En principio con mucha alegría de estar recobrando de a poco la normalidad después de dos años de pandemia, así que eso en sí mismo nos da alegría recuperar el rito de hacer elecciones aún siendo lista única, ustedes saben que se podría proclamar la lista sin necesidad de hacer el comicio habiendo lista única, pero nosotros siempre hemos sentido que es una oportunidad para mantener el vínculo con el asociado, hay asociados y asociadas que ya tienen un rito que es el día de la elección de la cooperativa, levantarse temprano, ir a las enfermerías a votar y a nosotros nos parece que eso tenemos que mantenerlo. Y bueno, también una oportunidad para escuchar gente, para encontrarse con personas que por ahí vienen a agradecer o a hacer una observación y no podemos menos que propiciarlo en un contexto en el cual la participación está muy compleja. Nosotros decimos que haber logrado una lista de más de 150 personas, que son buenos vecinos y vecinas, que son gente honesta, que se compromete con una lista, eso en sí mismo es un motivo de celebración. La cooperativa es una organización que a lo largo de su historia se ha planteado metas, se ha planteado objetivos y que los ha ido cumpliendo. Hoy, ¿cuáles son esos nuevos sueños, esos objetivos? Nosotros tenemos metas que podríamos decir de mediano plazo y algunas hasta de corto plazo que son llegar con los servicios de telecomunicaciones a cada una de las interconectadas. Y esto requiere un esfuerzo no solo financiero, sino también organizacional, complejo, con normativas nacionales que se modifican, que cambian el escenario y eso ha complejizado aún más la prestación de servicios de telecomunicaciones. Pero también tenemos el desafío de estar permanentemente renovando las instalaciones. Hace unos días fuimos a Uriburu a presentar el nuevo edificio, las nuevas oficinas, y eso es una constante. Y también el desafío de estar siempre atento a las necesidades de nuestros asociados y asociadas, buscando la forma de llegarles con más propuestas, de propiciar la identificación con el movimiento cooperativo, no solamente desde educación cooperativa, sino también desde participación en los talleres, participar en eventos, ayudarles a las escuelas, a las organizaciones civiles, integrarnos en las campañas solidarias, en fin. Sembrando conciencia cooperativa y eso hay muchas formas y nosotros sentimos que todas están bien. Y por otro lado, sostener una línea que es muy importante, que es la línea editorial de nuestro canal, de CPTV, que también marca diferencias, que hace unos años desde que está CPTV hay organizaciones, hay dirigencias, hay militancias que encuentran en CPTV su espacio y eso a nosotros nos da muchísimo gusto, pero también nos da una responsabilidad grande. Así que bueno, los desafíos son permanentes.